¡Cerra mía! ¡Señor! ¿Qué pasa, señorita? ¿Qué pasa? Mejor saquete el foco del bolsillo, que me está haciendo cosquilla cuando bailamos pegado. ¿Por qué no se lo saca? Para que todos se lo vean, se le quise la malicia y verá que nada pasa. ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traigo el foco. ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traigo el foco. ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traigo el foco. ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traigo el foco. ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traigo el foco. Cual foco, cual foco, cual foco Si esta noche no traigo el foco